Música Pero bailando no se puede enamorar Si no es listo pa' bailar Y por mirar las velas Música Con caraboy, caraboy la toca Matar o matarse la sal Música 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 Hoy es la copa, la copia Música Yo la traigo para ti Música 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 Hoy en el tiempo ha morido Seguro tú no estarás Y es fuerza Pasa de verdad Hoy en el tiempo es terrible ¡Ale, trabaja al mundo! ¡Viva mi rumbo! ¡Viva mi rumbo! Se gusta en la férmica Y también se goza con ché En pedacos y en de pino Y la cuella con su tambor Y se goza en el callao Y en la ropa y en el sol Y en el momento no falta Y en el momento hay muchas cosas O también en el cuarto Y hay esos ríos que no las sabancias Y estas cuatro ¡Eres cuanto rico! ¡De cabeza de esta boquita alta!